... Conforme lo anunciamos desde el primer momento en el que asumimos la responsabilidad de conducir la Fiscalía General del Estado, nuestro compromiso con el país y con los ciudadanos es llevar ante la justicia a todas las personas que hayan cometido actos de corrupción. En ese sentido, el Fiscal General del Estado, desde la ciudad de Brasilia, en coordinación con la ciudad de Quito, en un trabajo conjunto con la doctora Tania Moreno, Fiscal General del Estado Subrogante y de las fiscales y los fiscales de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y aquellos que están encargados de la investigación de Odebrecht, que hoy me acompañan, hemos dirigido el primer operativo sobre la trama de corrupción de esta empresa, el cual fue efectuado en la madrugada del día de hoy, y cuyos resultados, que serán explicados en detalle por la doctora Tania Moreno, arrojan la detención y el allanamiento de varias personas, empresas e inmuebles, respectivamente, tanto en las ciudades de Quito, Guayaquil y La Tacunga. Con el rigor técnico y el respeto a las personas detenidas y en estricta observancia al debido proceso, la evidencia para tomar estas acciones confirman que los detenidos y las empresas allanadas formaban parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht. Anuncio además que la próxima semana, en virtud de que algunas de las personas involucradas tienen fuero de Corte Nacional de Justicia, retornaré al Brasil conjuntamente con un grupo de fiscales, un equipo, una fuerza de tarea, para continuar con la recepción de versiones y la recolección de evidencias, tareas en las que el equipo mencionado conmigo a la cabeza trabajaremos en conjunto con la Procuraduría General de la República de Brasil. Vamos detrás de todos los que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para llevar y perseguir estos actos de corrupción y llevar a los responsables de estos actos ante la justicia. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Moreno, quien va a dar la información sobre los resultados del operativo. Gracias, señor fiscal general. Buenos días con todas y con todas. Efectivamente, como dijo y detalló el señor fiscal general, en la madrugada del 2 de junio del 2017, dentro de la operación Odebrecht, Fiscalía General del Estado, conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, efectuó algunas diligencias en tres ciudades, Quito, Latacunga y Guayaquil, donde se detuvo a cinco personas, una en Quito, una en Latacunga y tres en la ciudad de Guayaquil. Pero, aparte de estas detenciones, se efectuaron allanamientos, asimismo en estas ciudades. Tenemos que en la ciudad de Quito se efectúan tres allanamientos, una en un hotel, donde se encuentra y se incauta una caja fuerte, también en una empresa, donde obviamente se incauta y se levanta documentos relacionados con la empresa Odebrecht. En el domicilio, efectuado aquí el allanamiento en la ciudad de Quito, también se encuentran más documentos, también relacionados, obviamente, a esta empresa. Ya en lo que es Guayas, tenemos que efectuamos allanamientos, tanto en Guayaquil como en Daule. En Guayaquil, encontramos en un domicilio cinco cajas fuertes, las cuales, al realizar la extracción, obtenemos 170 mil dólares en efectivo. También se incauta, en este domicilio, joyas por un valor alto, así como también vehículos de alta gama. También encontramos armas, obviamente, sin el permiso correspondiente. En otro domicilio, en la ciudad de Guayaquil, también encontramos 25 mil dólares en dinero en efectivo, computadoras y teléfonos. En una empresa, encontramos ocho vehículos de alta gama, así como en otro domicilio, en la vía a la costa, encontramos carpetas y un cheque de la empresa Odebrecht por el valor de 200, perdón, de 980 mil dólares. También encontramos carros de alta gama. Estos son los resultados de las diligencias realizadas en esta madrugada dentro de esta operación. Es lo que al momento podemos indicar, como muy bien dijeron al inicio de esta intervención. Estamos en indagación y, por lo tanto, no podemos dar más información. Muchísimas gracias. 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 Gracias.